Vamos a dar una parejita, vamos a dedicársela a toda la raza, a traerse a los primos Cholos para toda la perroa de Tecuela, ahí de esa noche. Vamos a ponerle, Jorge Cardino. Dáselo. Hay la música y el sabor de Dios Reyes. Échale sabor, dale con sabor, viene con sabor. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Soy un coche de la Cielo 89, Jolín Reyes. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, mamadón! ¡Vaya, mi luchito! ¡Ay, en la chuela! ¡Ya arrepentí en su máxima potencia! ¡Dónde se va! ¡Ya, ya, ya! ¡Échale sabor! ¡Bien! ¡Cambia! Esta música y el sabor de Dios Reyes. Porque muchos nos quieren, muchos nos odian. Pero antes de morir haremos historia. T Para la gente que ha encontrado su calcomanía, de 12.182, Guazúquil. Echale sabor, Góxila. Esta música y el sabor de Dios Reyes. Vamos a ponerle mejor que el niño. Echale sabor, Góxila. Echale sabor esta noche. Vamos a ponerle mejor que el niño. La música y el sabor de Dios Reyes. Venga esta noche. Ahí está para el sonido de Strayer. Calcicar y la famosa Bril. Para la famosa B. De parte del famoso José. Todos los que están bailando. Para todas las chicas guapas. La música y el sabor de Dios Reyes. Echale sabor. Vamos a ponerle mejor que el niño. 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 Trabajo. Vamos a ponerle mejor... Trabajo con el DJ J. Angelitos de Pestay, el ancho tiene el nudo escándalo, para los hermanos Ochoa, Jesús Indy, el tontín, Jenny, Donny y Sophie, para el Andy y el Bello, la perrona de Tecola, para el Pepe, esta noche, venga con el amor del día, para todos los bandas, más cariñosas, más cariñosas de corazón, las atroces, para los chicas, luz metálicas de la popular, Cal Corián y Sirena, Morbari, Pana Luna, Nancy Pionista, Lupita, Venga de ser la muestra que lucha, Fanny Lardilla, Cal Moreno, el de la Sirena por la linda gatita, un amor cariñosar el corazón, Corián y Reyes, Corián y Reyes, a la bella piecita, vamos a ponerle Jorge Río, un sonido constelación 82, Panqueñito, échale sabor, Ritmo, cambia, al señor Fede, el amor limpio de los sonidos, el sonido Marisol, a los de la banda, échale sabor, ya, 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 mamado, Uriel Reyes, para arrepentir su máxima potencia, don Saboy, la música y el sabor de Uriel Reyes, para el bus amor, la nueva yes, ajá, 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 échale sabor esta noche, Uriel Reyes, bailación regal de nivel, y aquí el sabor, Ritmo, cambia, Uriel Reyes, vamos a ponerle Jorge Ritmo, ese, 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 должен, significado constelación 82, así, échale sabor, ahí, ajá, adónde en contra, Ahí la música y el suporte de los goles En el soporte De dos manos con el chón Y en el cuello Brimbo Roja 1 2 1 1 2 3 5 5 5 8 6 7 7 ¡Gracias!